Música Hoy nos toca recorrer La Rioja Les voy a mostrar tres de mis productos favoritos de esta provincia Pistachos, aceites de oliva y dátiles Y por supuesto vamos a probar las empanadas riojanas Ahí vamos Música Estamos en La Rioja, estoy acá rodeado de albahaca Pero no vamos a hablar solo de albahaca Les voy a presentar a Alfredo y les voy a contar una historia muy interesante ¿Qué estamos cosechando acá? Estamos cosechando albahaca Fresca Increíble, ¿no? Toda esta cantidad La verdad que es una plantación Y tenemos este lote y dos lotes más Con el único fin de poder molerla con aceitunas Y hacer aceite de oliva Impresionante Bueno, contame cómo empezaste con esto, cómo se te ocurrió La verdad que esta plantación de olivo tiene Y la fábrica de aceite no más de 20 años Y nosotros no éramos de este rubro Cuando empezás en algo nuevo Empezás a buscar, explorar alternativas y cosas que no se habían hecho antes Ya hace como 15 años que hicimos la primera prueba Y fue un proceso difícil encontrar de la vuelta Tanto en el campo Porque fijate, tenemos que tener esto fresco para moler En una planta como la albahaca Además es de verano La cosecha es toda manual La cosecha es toda manual ¿Vamos a ver cómo se hace o no? Dale Sí, vamos Lo que tiene es que empezás a cosechar la aceituna verde Y termina al final de los dos meses de cosecha, dos meses y medio Esté estando más madura Cuando está así verde Está súper jugosa Es rarísimo para uno ver una aceituna tan Sí, bueno, obviamente que más madura va a estar más fácil Y es súper amarga O sea, muchos me preguntan ¿Se pueden comer así? No, yo ya he probado esa parte A ver, ¿y puedo subir a cosechar un poco? Obvio que sí Bueno, entonces ya vimos la albahaca Sí Vimos las olivas La cosecha ¿Cómo sigue el proceso? Bueno, vamos a la fábrica a ver cómo sigue el proceso Bueno, mirá, acá estamos Ahí está, llegó la albahaca del campo Ahí están trabajando con los tallos Entonces, acá estamos separando todas las hojas de la albahaca Sí Y ahora Por el otro lado está entrando la aceituna, ¿no? Exacto ¿Cuántos litros de este aceite hacen por daño? Y haremos 10.000 litros 10.000 litros, es un montón Sí, es un montón También lo estamos exportando a Canadá Y algo a Japón ¿Sí? Así que, sí, muy interesante Ah, bueno Esta es la sala de tanques Mantener la temperatura controlada 18, 20 grados como mucho Si esto se cosecha y vuela ¿Ya se va o se guarda? No, porque como lo vamos envasando durante el año Ah Hay que tenerlo y conservarlo bien durante todo el año ¿Vos sos como un rockstar del aceite prensado en frío con algo? Ah, rockstar no sé Rockstar porque me gusta la música, pero no por eso ¿Poca gente en el mundo que hace esto con esta calidad? Sí, sí, somos otros chicos en distintos países del mundo Y en general nos empezamos a conocer ¿Y el de limón es el que más vendés o cuál es? No, en Canadá sí es el de limón el que más vendemos ¿En Japón? Pero en Japón es más albahaca Como acá en Argentina Que es la albahaca que vimos recién Es el que más se vende Bueno, mi favorito es el de cítrico No, el de perejil está muy bueno también El perejil lo hicimos una vez sola para vos Yo solo conozco el de perejil Sí, lo que no sé es solo Con Julián, ¿cuál es tu tarea acá? Supervisor de planta O sea que si hay un error en esto es culpa tuya básicamente Sí, del equipo No, nunca Siempre de jefe Wow ¿Los ajos de dónde vienen? Los ajos vienen de San Juan ¿De San Juan? Sí ¿Sabes que Argentina te probé todo lo necesario para que esto se ve? Ah, la verdad que sí Y este es el proceso de este del ajo Es increíble el aroma Este no lo usé nunca yo ¿Viste lo que es? Muy bueno Y también hacemos la mezcla de este con el de albahaca Como para un pesto Y ese es espectacular Está muy bueno Claro, tiene el picante del ajo Más el picante del aceite recién hecho Increíble Falta un pan Sí, la verdad que podríamos salir Tuvimos flojos Bueno, acá se envasa la magia Y termina Termina en una mesa Sí, sí Ahí la llenadora, la tapadora Bastante Tiquetadora y la cápsula Sí Y acá las cajas Y Argentina y del mundo Argentina y del mundo Bueno, muchísimas gracias por todo A vos realmente agradecido de la visita Por fin pudiste venir a conocer lo que hacemos acá Epa ¿Qué eso? Esto es el que yo quería El que vos querías Es coratina sin filtrar Exacto ¿No? Recién salido del... El centrífo Bonito Me voy feliz No lo tiene nadie Disculpen Hasta luego Buscás naturaleza Entrá a larrutanatural.gov.ar Y elegí tu próximo viaje por Argentina Primero la gente Ministerio de Turismo y Deportes Argentina Presidencia Departamento de Patquía La Rioja Les voy a compartir un secreto Esta es la única plantación de dátiles de toda Sudamérica ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Segastián? Todo bien Un placer Igual ¿Cómo están? ¿Andrés? ¿Cómo está? Gracias por recibirnos Gracias ¿En La Rioja saluda así dos veces? Sí A ver ¿Así? 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 Ahí ya están cosechando Se están cosechando ya los dátiles Cuando vine acá en el año 1080 Estaba, era todo Era todo amarillo Era oro, ¿viste? Pero Se empezaba Como ser La gente que estaba Era más para ganar de ellos Y se empezaba a caer, caer Porque no era muy importante Me parece que el dátil es súper sano Es un buen alimento Vamos a hacerlo lo posible Está mojísimo Con muchas ganas Vamos a De a poquito Bueno, lo que más ganas me dan Es de comer uno primero, ¿no? Sí Sí, cómo no ¿Me puedo subir ahí o cómo hago? Este Sí, se podría subir Mirá Bueno, ¿y con esto qué hacemos? Ahora Y esto lo hacemos de forma Lo podemos secar Se lo puede comer natural Así sacado de la palmera Así fresco Fresco Y bueno, también se lo puede preparar De forma en almíbar Y también hacemos jaleas de dátil ¿Se puede ver cómo se hace? Sí Fue secreta la receta Te lo vamos a mostrar ¿Venden dátil fresco? Yo te pido una caja de dátil fresco Venden Sí ¿Cuál es el dátil fresco que nosotros vendemos? Es este dátil sacado de la palmera Que está perfecto Exacto Lo que nosotros hacemos es deshidratarlo Sí Le damos calor Sí Y le sacamos toda el agua posible Y eso ya de 100 Lo empezamos a comercializar ¿Y por qué la Rioja es una buena zona para esto? Para el dátil La tierra Fundamentalmente El clima cálido Y bueno, nosotros acá tenemos Gracias a Dios Pozos urgentes de agua Agua dulce y salada ¿La agua salada es importante? Sí Le da buenos nutrientes a la planta Y bueno, eso hace de que crezca Y tenga esas características ¿Y qué variedad es esta dátil? Lo que sabemos es el medhull Sí Pero al haber otras variedades Hay mezcla de polen Sí Por lo tanto, el dátil se va mezclando Bueno, yo voy a volver dentro de unos años Y va a haber acá miles y miles de plantas de dátil Estamos de acuerdo Bueno Vamos a ver a Marta entonces Marta Sí Bueno, sos famosa vos por tu dulce de dátil ¿Eso no? Sí No sé las horas que hace que estoy pidiendo conocerte Ah, sí Y no me traigan hasta acá ¿Qué tenemos acá? Acá tiene el dátil que ponemos acá A hervir para el dulce ¿Los dátiles y azúcar? Sí No, este es agua sola Con el dátil que se pone a hervir No tiene azúcar No Este es un dátil solo Ah, me encanta eso, eh Después de que hirve Lo deje enfriar Y lo cuela, ¿ves? Lo cuela y queda esto ¿Se puede probar ese? Sí, trae una cucharita Increíble que no tenga azúcar Es súper dulce No, no tiene azúcar Todo lo que crece acá en esta provincia Tiene forma como de aceituna al final Re profundo el comentario fue ¿Y esto entonces para la jalea lo reducís? Sí Este usted ya lo pone a hervir Después con la azúcar Ya le echa el kilo y medio de azúcar Y lo va reduciendo usted ¿Y terminado cómo queda? Y terminado queda acá Ah, no nos quedó nada No, queda poquito No queda la olla llena A ver Nunca lo había comido así ¿Sí? Sí Felicitaciones, Marta ¿Te querés venir a Buenos Aires? ¿Y si me quieres llevar más de Chess? Bueno, todo se habla En Supermercados La Anónima podés encontrar toda la variedad de frutas y verduras colores y sabores que mejoran cualquier receta Descubrí lo mejor de cada rincón de nuestro país La Anónima ¡Qué bien dormí! Ahora un buen desayuno y a seguir recorriendo la Argentina La Cardeus está en un mes hot con ofertas increíbles Disfrutá de hasta 70% de descuento en la tienda online, en locales o en venta telefónica La Cardeus, tradición de calidad La Cardeus 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 Juana Me dijeron que tuve que venir acá a comer la mejor empanada de La Rioja, ¿es cierto o no? Sí Bueno, un placer conocerte ¿Cómo es una empanada de Rioja, nada? ¿Qué tiene? La Cardeus Con carne picada con el cuchillo Sí Le pica la cebolla, frita la cebolla Después la carne, la pica el cuchillo y la fritas junto con la cebolla la carne Sí Y después le pones papa, papa le pones poquito ¿Papa no es salteña? Un poquito de papa le pones Bueno, si querés, Celso, yo te ayudo con esta canasta ¿Qué? ¿Le pongo limón? Sí Está caliente, chicos, vamos a esperar porque voy a morir Limón así Por adentro Sí Bueno, dentro de todo lo que me estoy quemando está buenísimo Felicitaciones, vale la pena el viaje Sí ¿Y estas son las de pollo? Sí ¿Qué? ¿Le pasas jarilla ahora? Ajá, para barcelo y poner el pan ¿Y queda con aromas de jarilla? Sí ¿Ramas de jarilla acá? Tiene un aroma espectacular Cuando limpias el horno por ahí abajo, con la jarilla queda aroma a jarilla Sí, ese aromito frágil ¿Y cómo limpio el horno? ¿Tirás la fincha para acá? La abrazo para acá, para el lado de la puerta un poco y un poco para acá Así que se abre bien la puerta ¿Puedo decime? Ajá ¿Ahí? Sí ¿Y ahora? Decime si no parezco riojano ya o no Sí Me confundieron, me preguntaron ya si no vivía acá en la rioja Nosotros nos tenemos que ir muy rápido Porque estamos Sí Vinimos hasta acá nada más que a conocerte Pero nos vamos a llevar dos docenas de empanadas para comer en el viaje ¿Y Celso, ayuda o no? Sí ¿Sí? Así que Así como cuando Tienen que frita Cuando hago empanadas Frita, frita Vos las hacés y él las frita Igual que las tortillas yo las hago pero él frita Él las hace Yo las llevo, yo las llevo, yo las llevo Ahí Y luego, yo las llevo Ok, empanadas riojanas hechas por Juanas fritas y al horno De leña Un placer conocerte Un placer Muchas gracias, eh Celso, un placer Nos estamos viendo Si hablamos de recetas podemos discutir lo que quieras Pero cuando vas a elegir un seguro no te queda ninguna duda La segunda seguros Yo necesito un auto donde pueda entrar A mi cualquiera me queda cómodo ¿Seguro? La segunda La segunda seguros Lo primero sos vos La segunda seguros Eh ¿Cómo andan? Daniel Sergio ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué está la cosechadora, eh? Justo nos agarraste con la cosecha ¿Me la prestás después de un rato? Y sí Ahora vamos a dar comienzo a la cosecha 2023 ¿Cómo funciona esta máquina? Esto es una cosechadora de olivo Cabalcante 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 Sí Los olivos pasan por acá adentro Y el principio de la cosecha Estos bastones que son los que desprenden la aceituna Van todos hacia la izquierda y todos hacia la derecha Y da 400 ¿Van todos para allá y todos para allá? Sí Todos para allá Y ves que están desencontrados para que no se toque Claro, y ya van sacudiendo la planta Van sacudiendo la planta Y desprenden la aceituna Aproximadamente 430 golpes por minuto Eso, todo eso se regula desde allá arriba Lo que es velocidad, los golpes ¿Ustedes exportan gran parte de lo que producen? Sí Sí, estamos exportando alrededor de entre el 50 y el 60% de nuestra producción ¿Y a dónde va? Principalmente el mercado es el europeo Ajá Estamos vendiendo a España, a Portugal Y después lo que está unido Y ahora, el último año, precio de compradores de Chile Y... ¿Cómo se llama el sistema este entonces? Súper alta densidad Súper alta densidad ¿Y qué beneficios tiene? Bueno, lo principal es la mecanización Bajar costo Y lo principal que estamos hoy en día Y que se habla en todo el mundo Es cuidar y optimizar los recursos naturales Principalmente en esta zona el agua Claro Este es un cultivo Que usa la mitad de agua que un cultivo tradicional Digamos, hoy sabemos que El mundo, digamos El problema que estamos viviendo De la... De la... De la... De... De hídrica Y bueno, este es un sistema que se puede adaptar Y... Y piensa siempre en el cuidado del ambiente ¿Y esta es Arbequina? Esta es una plantación del 2014 De la variedad Arbequina En un marco de 4 por 1,25 Son 2.000 árboles por hectárea ¿Cuántos hectáreas? Nosotros la empresa tiene 1.400 hectáreas plantadas ¿1.400? Después tenemos la variedad Arbozana Que tiene un poquito de maduración más tardía Y lo complementamos con la variedad Coratina y Coronel Esas dos variedades tienen la particularidad De tener un aceite con un frutado Y un picor especial Que sirve para corregir defectos de otros aceites O mejorar aceites Como los aceites de Arbequina y Arbozana Que son aceites suaves Todo depende del paladar del consumidor Estas están negras, estas son las que ya están maduras, ¿no? Están madurando Envero se llama en la aceituna ¿Cómo se llama? Envero Hay una escala de maduré Que va de 1 a 7 Ah 1 es la fruta verde Sí 7 la negra Negra con la pulpa negra ya completa, ¿no? Esta da más aceite La aceituna negra tiene más aceite Y esta da menos aceite Da menos aceite Va disminuyendo la calidad a medida que avanza la madurez Es tener que buscar el equilibrio entre uno y otro Entre cantidad y calidad Está el famatina de un lado Famatina hacia el oeste y hacia el este el Velasco Y hacia el este el Velasco O sea que más riojano no se puede el aceite de verdad El objetivo siempre fue y va a ser Obtener el aceite de calidad, el mejor, que es el extra virgen Y el proceso te lo da Digamos Hoy el mejor aceite está acá En la fruta Claro Digamos, yo voy a sacar la fruta y la voy a llevar a la fábrica Y le voy a extraer el aceite Que fábrica está mal dicho Pero yo no fabrico nada Claro Yo traigo el aceite La planta es la que fábrica Entonces, todo lo que pase desde que yo la saque hasta que sea aceite Puede alterar esa calidad Entonces O sea, tu trabajo es cuidar que no se arruine Claro O sea, sale perfecta de acá Claro De la planta sale perfecto Claro y es cuidar que En la fábrica es todo un proceso físico, no hay nada químico Es todo el cuidado, los tiempos, el proceso, la higiene Y de poder extraer ese aceite en el menor tiempo posible Y después cuidarlo en la bodega para poder lograr el producto final que el aceite está visto Bueno, todas estas máquinas cosechadoras espectaculares Más todo lo otro que tienen ¿Cómo se financia para 1400 hectáreas? Bueno, mucha, mucha financiación ha sido propia Y después la ICBC tiene una mano muy importante en la compra de insumos Financiación de maquinaria Y es una herramienta muy ágil que ¿Con las exportaciones también nos ayuda un poco? Sí, también Bueno, yo quiero saber cómo sigue el proceso este Vamos, Fabricio Dale, vamos Bueno, vos lo debes saber mejor que yo ¿Por qué el vaso es azul? Ustedes sí lo sé El color del aceite no tiene nada que ver con la calidad No tiene nada que ver con la calidad Por eso los vasos de descata de aceite son tal forma que no vea el color para que no te indique nada Entonces, todavía no se aprecia el gusto final Pero sí podés detectar si tenés alguna imperfección o algo malo Eso sí es lo primero que podemos detectar Pero es una arbequina fresca, madura, que está fresca, cosechada temprano Seguro te picó en la garganta Sí, sí, a mí me gusta el picol ese que tiene Que lo tiene en los primeros meses, ¿no? Sí, sí Con CBC conocemos a nuestros clientes y las necesidades de sus empresas Y los acompañamos con la mejor calidad en la atención y soluciones a medida Somos parte de Tu Pyme todos los días Disfrutá del Caribe y del máximo nivel de lujo en Soetry Wellness & Spa Resorts Despertá tus sentidos en un resort boutique todo incluido Disfrutá del Caribe y del máximo nivel de lujo en Soetry Wellness & Spa Resorts Despertá tus sentidos en un resort boutique todo incluido Bueno, y acá estamos con Ricardo, que tiene la suerte de pasar sus días en esta plantación increíble de pistachos Ricardo, gracias por recibirnos Gracias a vos, Germán, por venir ¿Cuántas hectáreas tienen de pistachos acá? 200 hectáreas 200 hectáreas plantadas y en producción Y es muchísimo eso, ¿no? La verdad que sí Es la finca más grande en producción del país hoy Hay muchas fincas en otros lugares que producen, pero son más chicas Hay fincas mucho más grandes, 500, 600 hectáreas Pero están en el ciclo que todavía no es productivo Le falta un par de años todavía para empezar a producir O sea que el cultivo de pistachos es algo que está como explotando en Argentina Definitivamente Sí, en San Juan, entre San Juan y Mendoza Es increíble la cantidad de hectáreas que están poniendo Es un fruto que está muy de moda Queda alguno por acá porque la cosecha ya está casi terminada, ¿no? La cosecha terminó hace aproximadamente un mes Esto es lo que queda A ver Muy poquito sabe quedar en las plantas Un 10% Con suerte A ver, ¿podemos buscar algunos más? Esto es cosecha mecánica ¿El proceso es mecánico de la cosecha? Mecánico, sí Sacuden el árbol Sacuden el árbol Y caen en unas máquinas que van una de cada lado Una tiene la función de vibrar y la otra de recibir las frutas ¿Y cuánto hace que están acá? ¿Cuándo empezaron? La finca tiene 20 años ¿Y cuánto pistacho queda en Argentina y cuánto pistacho va a otro lado? Y nosotros particularmente estamos más o menos en el 50% para afuera, 50% local ¿Esto puede terminar de qué manera? Eso puede terminar tostado y salado ¿Tostado y salado? Puede terminar... ¿Tostado y salado es con la cáscara? Con cáscara, sí Ok Puede terminar sin cáscara ¿Sin cáscara? Crudo Sí Y si no, con cáscara, pero crudo Esas son las únicas tres que estamos haciendo nosotros por ahora ¿Por qué no hacen salado sin cáscara? Una pregunta que me hago cada vez que estoy pelando pistachos salados Porque tengo entendido que no se consume tanto como con cáscara ¿Sí? Es como que pierde ese... Es más divertido decir Es más divertido Bueno, vamos a ver cómo se hace entonces Dale, vamos Dale ¿Llega acá? ¿Primero se seca? ¿No? Primero lo pelamos ¿Primero lo pelamos? Después lo separamos con agua Ah, pelarlo de sacar esta piel... Claro, de sacar la pielcita esa Esta piel rosa Exactamente Y eso después pasa por agua Se separa lo lleno de lo vacío Ajá Después viene todo a secar Lleno y vacío, solo que secamos separados En esta secadora tenemos todos los pistachos llenos ¿Ya están secos estos? Ya está seco Esto tenía que tener una humedad más o menos del 4% Lo secamos entre 60 y 70 grados aproximadamente ¿Y cómo funciona esta máquina? Tiene una turbina y tiene del otro lado unos quemadores Se lo prendemos ¿Y estos van pasando así? No, no, no Viene bajando por bandejas Tiene varias bandejas ¿Cuando llega abajo está seco? Cuando llega abajo está sequito ¿Cuántos secan por día? Por día más o menos 14.000 kilos puedo llegar a secar Sal Está caliente Está caliente, recién sale del horno Bueno, pistacho caliente recién tostado Esto sí poca gente tiene este placer ¿No? Tal cual ¿La sal cómo se la ponen? En el horno En el horno va girando y se va mezclando Nosotros lo hacemos en seco Sí, sí, sí Pero así caliente recién sacados del horno es una cosa Es más rico Sí Al lado de la planta directamente Y al lado de la planta también Bueno Sigan ustedes Esto es lo que sale de la máquina de romper Seleccionan O algún pedacito de cáscara que salió ¿Y no se rompe ninguno? Por ahí alguno se rompe Si No está bien calibra la máquina La pueden llegar a romper Acá no hay ninguna comiendo pistacho La Julia Ella me come mucho pistacho ¿Vos comés mucho pistacho? Sí ¿La que más cara te sale? Sí ¿Pero hace muy bien o no? También trabaja muy bien ¿Y cuál es un pistacho que no elegís ponele? Mostrame uno que está feo Acá alguno que está feo Está feo pero no feo de sabor ¿Feo de forma? De forma y algunos están Ah no, está feo Feo Tiene buen ojo O sea que hay que estar muy atento Sí Bueno Gracias chicas Vamos a probar unos pistachos Dale, pensé que no iba a llegar nunca la invitación Yo traje una cerveza fría por las dudas Perfecto Preparado para este momento Combinación perfecta Dale Vos me enseñaste cosas Mirá, te voy a mostrarles Esta es una estela Nueva Blanche Que tiene como notas Cítricas y es muy fresca Ahora con una naranja Con una cascara de naranja A ver, hacemos bien Por la arroja Salud Salud la arroja Probaste la nueva estela Artois Blanche Es una white lager Con notas frescas y cítricas Ideal para acompañar todas tus comidas Cae la cerveza Y con ella Cae el muro que separaba la suavidad del sabor Suavidad y sabor unidas Para unir Nueva Estela Blanche Suscríbete al canal